Aunque en el municipio de Tehuacán cuenta con un reglamento de protección al ambiente en donde queda prohibido la detonación de pirotecnia, se tuvo que interponer un amparo en el cual queda prohibido el uso de este material de manera definitiva. Es así que ni sus Juntos Auxiliares de este municipio podrán realizar detonaciones de pirotecnia en las fiestas patronales o cualquier otro tipo de evento como fin de año o celebraciones particulares. Aguilar Delgado, vicepresidenta de la Asociación Animalista Una Protección al Entorno, recalcó que la suspensión definitiva tendrá una duración indefinida hasta que se resuelva la sentencia del juicio de amparo, lo cual puede tomar de tiempo seis meses o un año. Cabe señalar que el objetivo de esto es cuidar el medio ambiente, a las personas y a las mascotas, las cuales presentan afectaciones por los estrenos producidos por la pirotecnia, pues de acuerdo con los especialistas, la consecuencia más grave que puede ocasionar para las mascotas es la muerte, ya que el ruido puede derivar en ansiedad o incluso un paro cardíaco. Los animales que más suelen sufrir por la pirotecnia son los perros, a quienes llega a afectar entre un 30 y un 40%.